Este candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires es visto por muchos como la primera gran amenaza a la continuidad del kirchnerismo en Argentina. Aunque Sergio Massa trabajó para el gobierno de Néstor Kirchner y llegó a ser jefe de gabinete de la actual presidenta Cristina Kirchner, hoy se presenta como su principal opositor. La elección legislativa de este domingo es vista como un camino natural a una candidatura en las próximas elecciones presidenciales. En una sociedad polarizada entre oficialistas y opositores, Massa pretende presentarse como una propuesta de reconciliación. Trabajemos con humildad para extirpar de raíz el odio en nuestra sociedad, mucho más cuando es odio producto de diferencias políticas. Estas elecciones pueden establecer las posibilidades de Massa como futuro presidenciable, pero también son vistas como un examen para la gestión de la presidenta Cristina Kirchner, quien también podría estar jugándose su propio futuro político.